Hola, estimados, espero que tengan un muy buen día, que estén muy bien. Hoy día vamos a continuar con algunas aplicaciones circuitales, ¿cierto?, para colaborar con aquellos que están estudiando electricidad, ingeniería eléctrica. Y hoy día vamos a ver lo que es el divisor de corriente, divisor de corriente en corriente continua y corriente alterna. Vamos a hacer también un ejercicio demostrativo. Les recuerdo que hagan un like, ¿cierto?, si les ha gustado la grabación, si les ha ayudado, y también me recomienden a sus amigos, amistades, compañeros, ciertos de estudio, y también se pueden suscribir a mi canal. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Aquí tenemos un divisor de corriente, ¿cierto?, vamos a hacer un caso de corriente continua y un caso de corriente alterna, corriente continua, obviamente, con resistencias. Vamos a aplicar acá. Ya tenemos dos resistencias, tenemos una corriente total, que es la que está saliendo de la fuente y se divide en estas ramas que se encuentran en paralelo. Lo primero que debemos tener muy claro es que siempre la corriente va a buscar el camino más fácil. Eso quiere decir, siempre la corriente se va a ir, o la mayor parte de la corriente, se va a ir por donde hay menor resistencia. Por lo tanto, si la resistencia 1 es menor, la mayor cantidad de corriente se va a ir por la resistencia número 1. En términos bien concretos, ¿cierto?, la corriente I1, ¿cierto?, sería la corriente total, siempre es la corriente total. En este caso es la corriente que está de la fuente. Y esto se multiplica por un factor que tiene que ver con los valores de la resistencia. Ahora, si estamos calculando I1, siempre se va a multiplicar por la contraria, que en este caso sería R2. Se multiplicaría por R2, ¿ya? Y se divide por la suma de las dos resistencias. R2 más R1, ¿ya? Lo mismo para la corriente I2. Para la corriente I2 sería la corriente de la fuente y es la corriente total. Por, ¿cierto?, en este caso se multiplica por la contraria, que es R1, y se divide por la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a darle, por ejemplo, a la corriente total, le vamos a dar un valor de 20 amperes, de 20 amperes. R1 van a ser 5 ohm. Y R2, R2, sería igual a 10 ohm. Por lo tanto, si calculamos I1, ¿cierto?, sería la total corriente, que serían los 20 amperes, ¿ya? Por R2, que en este caso sería 10, dividido por la suma de las dos, ¿cierto?, que serían 5 más 10, que serían 15. Entonces, vamos a calcular, si me esperan un momentito. Entonces, serían 20 por 10, que serían 200, dividido por 15. Y eso nos va a dar 13,33 amperes. 13,33 amperes. Obviamente que la corriente I2 la podríamos sacar por ley de Kirchhoff de las corrientes. Eso quiere decir restarle a 20 amperes, ¿cierto?, lo que es 13,33 y van a dar 6,67, la corriente I2. Pero, como estamos practicando lo que es el divisor de corriente, lo vamos a hacer por divisor de corriente, por lo tanto, I2 sería igual a los 20, por 5, dividido por 15. Eso serían 7 dividido por 15. 7 dividido por 15, que nos da, ¿cierto?, 6,67 amperes. 20 amperes. Obviamente, por ley de Kirchhoff, la suma me tiene que dar la corriente total, ¿cierto?, o sea, 20 amperes. Ley de Kirchhoff de las corrientes. Ahora vamos a hacerlo cuando tenemos, por ejemplo, en corriente alterna. Vamos a trabajar fasorialmente. Es exactamente lo mismo. Sería la I total. Ya, supongamos que serían 20, con un ángulo de 30. Supongamos que Z1 es igual a 5, con un ángulo de 50 grados, una carga inductiva. Y Z2, vamos a colocar una capacitiva también. Pongámosle 5 con menos 30. Menos 30, eso quiere decir carga capacitiva. Por lo tanto, ¿cierto?, la I1, en este caso, sería la contraria, que sería Z... perdón, la multiplicación de la corriente, que sería 20, con un ángulo de 30, que se multiplicaría por Z2, que sería 5, con un ángulo de menos 30, dividido por la suma de ambas impedancias, ¿cierto?, 5, con ángulo de 50, más 5, con ángulo de menos 30. Obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo. Acuérdense de tener la calculadora en modo complejo para poder efectuar estos cálculos. Entonces, sería 20, con un ángulo de 30, por 5, con un ángulo de menos 30, dividido, ¿cierto?, por 5, con un ángulo de 50, más 5, con un ángulo de menos 30. Resultado, lo vamos a llevar al tiro a su forma polar. Por lo tanto, la corriente, disculpen, la corriente, se me perdió el mouse, y ahí está. Sería 13,05, 13,05, con un ángulo de menos, espérense, menos, menos 10 grados. Esto sería en amperes. Eso les quería mostrar, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a dejar de compartir, y cualquier duda que tengan, me la hacen llegar por el chat. Muchas gracias. 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 Gracias.